A lo mejor no te ofrezca nada, porque no puedo, porque no puedo Tan solo tengo este corazón, que vale mucho más que dinero A lo mejor no te ofrezca un mundo, la luna llena o algún lucero Pero prometo ser ese ángel, que velará toditos tus sueños Yo no tengo la culpa de haberte encontrado, o que me haya flechado así de repente El amor como sabes no es ningún pecado, aunque a veces lo llega de forma imprudente Nació el amor, nació el amor, vivió dentro de ti y de mí y afloró de repente Nació el amor, nació el amor Descubrí contigo la verdad de mi destino Nació el amor, nació el amor, llámalo locura Si es amor prohibido, sigue siendo amor A lo mejor no te ofrezca nada, porque no puedo, porque no puedo Tan solo tengo este corazón, que vale mucho más que dinero A lo mejor no te ofrezca un mundo, la luna llena o algún lucero Pero prometo ser ese ángel, que velará toditos tus sueños Yo no tengo la culpa de haberte encontrado, o que me haya flechado así de repente El amor como sabes no es ningún pecado, aunque a veces lo llega de forma imprudente Nació el amor, nació el amor, vivió dentro de ti y de mí y afloró de repente Nació el amor, nació el amor Descubrí contigo la verdad de mi destino Nació el amor, nació el amor, llámalo locura Si es amor prohibido, sigue siendo amor Sigue siendo amor